¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo están mis criaturitas de la creación? ¿Cómo los tiene mi Diosito lindo? Espero que bien, espero que bien, pues por acá, por acá dándoles un pequeño reporte de cómo está San Francisco Gotera básicamente, que decirles que se acaba de calmar la lluvia, acá en San Francisco Gotera ha llovido todo el día, no fuerte pero tampoco suave y pues hasta este momento han parado las lluvias se espera que continúe, continúe Cristóbal azotando nuestra república tal como se los anuncié hace dos días que estaba entrando una tormenta tropical, un temporal y pues acá nos mantenemos todavía con este temporal esperando que ya para, si Dios lo permite, ya para el día de mañana vaya, dejando nuestro territorio así que, y ustedes, y ustedes, ¿cómo están? ¿cómo están? esperamos que bien, pues lamentable, lamentable lo que está ocurriendo en nuestro país son 27, 27 personas desapare... perdón, 27 personas muertas 27 personas muertas y... y 10 desaparecidos ese es el saldo que han dejado estas dos tormentas y era después que, esto poco a poco se vaya, se vaya calmando ya que, la situación, la situación no es nada, no es nada alentadora acá en nuestro departamento así que así está la situación, acá en San Francisco Gotera ahí, ustedes pueden ver que hay bastante, bastante nubosidad los cerros, algunas partes de nuestros cerros cubiertos de neblina y pues se esperan más tormentas, se esperan más tormentas para más tarde así que, aquí, así está la situación en nuestro país aquí nos encontramos por la esquina del sabor la cafetería Navilma también luce luce bastante, bastante solo bastante sola las calles y avenidas de nuestra de nuestra ciudad por la misma situación que está pasando aparte de que tenemos también una emergencia por la... hola, hola por la situación de las lluvias así que, amigos y amigas, pues a recortarse así que, amigos y amigas, pues como les decía, pues hemos tenido varias... varias interrupciones ahí verdad, pero gracias a Dios que... la situación así está así está, así termado, así termado Jorge, mira... ahí hay una bolsa negra viejo ahí creo que... ahí están las... ahí hay dos cajas de batería busca una así que aquí andamos dejando Deliver no, no, esa no, la otra la otra parte, la otra mochila ese depósito aquí estamos aquí con el mero Milton el Terror López qué pasó, qué pasó terror cómo... ya... te va a quedar ya en gotera para siempre ya, 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 ya no queda más este epidemia... no, ya no, ya no, papá es cierto que te vas a ir mojado porque ahí por avión está perro como dicen los Tigres del Norte diez veces mojado y ya está mojada como veinte jajaja no, está perro, está perro esto, va no está... no está fácil, no está fácil así que... cerrados los aeropuertos pues bueno, a mí ya me habían dado visa también, yo hubiera... yo hubiera echarme una mi vueltecita jajaja y pues... ni modo, nos tocó quedarnos para... es la triple A ahí saca las... ocho agarrate como cuatro pares agarrate cuatro paquetes pero gracias a Dios estamos bien amigos eso es lo importante acá que estamos bien reguardaditos, verdad así, con algunas carencias pero Dios es fiel y poderoso y no los desampara jajaja y abuela no era mía abuela ay, qué onda viejo yo creo que es tuyo, abuela jajaja jajaja y ustedes, y ustedes, cómo está mi gente cómo está mi gente, esperamos que bien esperamos que bien, pues así algo... algo fregadito pero... ahí dale dale pero bendito Dios, bendito Dios vaya viejo, ahí chámelas por favor sólo por... por... por dejarte las vinas que no tenía, me las acaban de traer así que así está así está la situación mis amigos y amigas fuerte fuerte saludo a cada uno de ustedes que nos sintonizan a esta hora de la tarde Ángel Chávez saludes, saludes camarada Inés Chica Rafael Martínez Dalia Martínez Dinora E. Romero Francisco Ramos Olga Prudencio Sonia Castellón Aníbal Tobar Humberto Aragón José Chari Gómez Isa Medrano José Benítez José Díaz Soyla gracias, gracias Herbert Díaz Enrique Rivera Antonio Martínez Gracias, gracias por su sintonía Pues así, así está la situación en nuestro departamento en nuestro municipio Así que cuídense mucho Pórtense bien Verdad Aquí sobre la avenida Thompson 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 Sur Dios les guarde Dios les cuide Dios les proteja Dios les provea Y gracias, gracias a cada uno de ustedes también por su solidaridad con cada uno de nosotros con nuestra gente Verdad que tanto lo necesita en estos tiempos Así que Infinitas gracias Infinitas gracias a cada uno de ustedes Cuídense mucho Apártense de lo malo Nada cuesta Sabio es aquel que mira el mal y se aparta Así que mis amigos, mis amigas Cuídense la recomendación Apártense de lo malo Nada cuesta Y hace el bien Hace el bien Sin mirar a quien De lo alto viene la recompensa Así que Fuerte saludo Fuerte saludo Cuídense mucho Dios me lo bendiga Y pues será esta Aquí está Calidad Barahona Estamos con todo hermano Perfecto brother Cuidado mucho Gracias Así que ahí va nuestro amigo El gran Barahona Nuestro abogado Nuestro querido amigo Saludes Entonces mi gente Cuídense mucho Vamos a ver si les hacemos un video Hoy desde nuestra casa Por la noche Vamos a ver si hacemos Les transmitimos ahí algunas noticias Chao chao Hasta pronto